muy buenas gente cómo están bueno aquí vamos a hacer un vídeo esto va a ser la primera vez en el que yo voy a tirar puede ser una subasta por un personaje vamos a ver pues como nos va aquí esta es la versión de japón sí de snk allstars vamos a ver cómo es aquí la subasta no vamos a ver a los cuantos puntos más o menos en promedio me llega a salir gis no y pues nada la primera vez que vaya a participar en una subasta esta vez lo voy a hacer porque pues tengo muchísimos diamantes y de esa hora vamos a ver primero probar primero pues con unos 20 mil diamantes y tengo 112 mil esto me permite tirar por lo menos un aproximado de pues como 27 tíos aquí de 680 pero pues nada vamos a ver cómo están aquí las siempre siempre bastante luchado aquí por diamantes en la subasta pero bueno vamos a comenzar invertir así bien estas cositas me sirven harto y sobre todo mucho porque es súper necesario para subir lo que que son la los los tokens bien como otra vez a ser tiro ahora me salga una de 5 estrellas sería genial me gusta que me sigan saliendo estas cositas porque necesito muchas pero muchas no saben lo caro que son estas cosas siguen saliendo ese tres estrellas salgan de cuatro estrellas cara bien eso eso cuatro estrellas eso que luego las puedo cambiar por cinco estrellas cuando junto cuando junto de suficientes cuatro estrellas puedo sacar cinco estrellas vale y lo bueno es que también estando diamanticos eso me agrada también vale vale noveno tiro bien me sale un bach perfecto listo ya llevo 10 tiros pues nada por el momento de consigo hasta de estas cositas de verdad las necesito que no se imaginan lo costoso que es como a reclamar aquí unas cajitas no van tantos fragmentos como pueden ver es que las subastas son muy complicadas por eso me gusta más sacarlos cuando está la el evento así pues del gacha está aquí para sacar personajes vamos al momento para mostrarles cómo se gasta esas cosas que la acaba de mencionar porque saca si hay todo lo que pide pide 560 y uff ya se hace extremadamente difícil esto ya ya 800 ya para el último subir eso es carísimo gente es muy muy caro jaja pero vamos a ver otra vez con los otros 10 intentos ahí vamos de nuevo vale nada doceado uff nada vamos ahí de nuevo ya les digo que es bastante difícil como yo les venía comentando es bastante difícil me sale otro cuatro estrellas perfecto me sirve me sirve muy bien se topa mi formación secundaria vale intento número 16 16 nada 17 vamos sigue sin salir nada no sale aún gente no sale aún 19 es difícil que salga o sea es bastante difícil ya les vengo diciendo que es muy difícil que salga 5 estrellas 5 estrellas 5 estrellas si maldición si excelente 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 si bueno ya llevamos 20 intentos si aquí básicamente pues ya me he gastado 13600 diamantes si ese ha sido el gasto que he hecho 13600 diamantes nada vamos por otros 10 intentos otros 1800 gastos otros 1800 gastados acá empecemos ok intento número 22 aquí está damos la cuenta aquí vale nada vamos por intento número 23 hoy nos salió un libro perfecto bueno intento número 25 es bastante difícil gente es difícil listo otro 4 estrellas perfecto necesito juntar de esos tocos 5 estrellas uff nada intento número 27 nada que sale es muy difícil gente esto es muy difícil ya se los digo nada intento número 29 nada nada bueno actualmente ya llevamos 30 intentos si ya nos hemos gastado 20400 diamantes aquí no han salido aún como pueden ver ya van 30 intentos no sale el personaje vamos por otro nuevamente nada que sale y esto yo ya lo he visto yo ya he visto mucha gente en esta versión o sea algunos jugadores japoneses tirándole y créanme que se gastaba tenían como 23 mil diamantes se los gastaban y no le salía este cabrón no le salía vamos de nuevo sigue sin salir jajaja sigue sin salir y no sale jajaja no sale este hijo de puta ya estoy en el cuarto puesto jajajaja vale vamos por los 4000 puntos para eso ya voy ahorrando diamantes para hacer esta prueba iba a hacer esta prueba en serio nada que sale intento número 39 gente número 39 nada que sale no salió no salió nada ya llevamos 40 intentos no ha salido no ha querido salir no quiso salir para nada este cabrón no sé si es que realmente no sale o que carajos pero pues bueno creo que la primera vez que incluso en una subasta yo me meto en un puesto tan pues tan elevado ya llevo pues básicamente aquí eh gastados casi 26 mil y algo de diamantes me he gastado ya una cantidad bastante elevada eh pero pues no salió bueno aunque si pues debo decir que pues estoy en una posición bastante elevada por este personaje ni nada no logramos conseguirlo por el momento me voy a plantar aquí ya con estos cuatro mil diamantes lo más seguro es que gaste para pasarme al tercero si por eso ya lo dejaremos pues ya para última hora si por la última hora lo dejaremos ahí al menos pues ya tengo para desbloquear el personaje 100 fragmentos esos ya con eso lo saco pero pues bueno gente vamos a hacer con cuántos fragmentos llegué con esos cuatro mil puntos a sacar de giz tengo 48 perfecto no hay problema si no alcanzo a sacar si si cuando tire los otros puntos ahí conseguiré más bueno gente eh es bastante difícil como pueden ver la recomendación por el momento pues aquí en la versión de Japón para los que la estén jugando es mejor que traten de sacar los personajes en el gacha si cuando está aquí el evento en el gacha que sale para sacar un personaje de esos ustedes ya han visto mis videos en el que tiré por el gacha en Kula Diamond salió muy fácil también me salió muy fácil lo que fue Amacusa y también pues lo que fue KD y nada gente les recomiendo más eso sobre todo en esta versión luego estaremos ahorrando diamantes para lo que es la versión de Kof All Star Ultimate Battle si la que está en inglés la de Filipinas estará ahorrar diamantes y luego probar también pues en la próxima subastas que estén llegando recordemos que casi siempre como el juego está iniciando las primeras subastas no nos valen 680 los tiros sino que nos cobra como 2000 porque cuando nosotros tiramos aquí 680 es decir estamos apuntando a puntajes pero los premios es como si fueran de acá son los mismos precios que nos salen acá y aquí un tiro de 10 vale 680 pero siempre en los primeros meses o cuando está empezando un servidor las primeras subastas es como si estuviéramos tirándole a esto a esto de aquí y esto nos cobra como 2000 diamantes vale 10 tiros pero en los premios que nos van a dar van a ser de personajes ya no van a ser o sea van a ser premios que están acá y no premios que podemos encontrar aquí en el este evento eso es lo que suele pues menos pues pasar ya en este tipo de eventos y bueno gente espero que les haya gustado el video no olviden darle like si quieren saber más noticias o pues llegar más consejos sobre este juego pues ya saben suscríbanse y nada nos estamos viendo esta otra y nada vamos a ver como mejoramos aquí al de el de K el de K está bien elevado perfecto como está el de Robert como está el de Mai el de Mai está bien elevadito vamos a subir la de Mai perfecto uno quiero dejar bien lista la de K yo quiero dejarla bien elevada pero bueno y bueno gente nos vemos hasta otra chao y besitos por atrás